La Iglesia de Andrés Manuel López Obrador El objetivo del ritual es deshacerse de las malas energías para que el nuevo gobierno tenga un buen inicio. En vivo, sigue minuto a minuto la toma de deposición de AMLO. Será a las 13 horas que AMLO llegará al primer cuadro de la ciudad para tener una recepción privada en Palacio Nacional, para luego dar su primer mensaje como presidente de México. Gracias por ver el video.